¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gráficos impresionantes, paisajes de ensueño, jefes finales increíblemente detallados y un sonido cañero de los mejores de Mega Drive hacen de Thunder Force 4 un imprescindible de los 16 bits para todo fan de los matamarcianos. En los últimos años de DS llegó a la portátil de Nintendo un juegazo de la franquicia Alien, pero tan oculto que hasta a nosotros se nos pasó homenajearle nuestro especial de Alien. Con una puesta en escena 2D de altísima calidad, la posibilidad de elegir entre 4 miembros de un equipo de marines, una estructura laberíntica similar a los Castlevania y Metroid e incluso algunos momentos de tensión, Aliens Infestation es un título muy a tener en cuenta. Te recomendamos que si estás interesado en él te lo agencies, antes de que el tiempo lo revalorice y te cueste un riñón hacerte con él. La leyenda cuenta que Hagane fue una exclusiva que solo se podía encontrar en los blockbusters, en los blockbusters americanos claro, lo que hace que a día de hoy encontrar uno completo rom de casi los 200 euros. Este arcade de acción publicado por la extinta Hudson Soft y lanzado en Super Nintendo resultó ser toda una sorpresa, un título muy frenético que comparte ciertas similitudes con un Strider donde manejamos a un cyborg tan ágil como letal con sus distintas armas. La clave del juego radica en unos saltos muy ajustados para esquivar enemigos y llegar a plataformas y un combate tan rápido como divertido. El canto de cisne de Bizarre Creations fue desarrollado bajo la tutela de Activision y es básicamente un Mario Kart realista con vehículos modernos licenciados. Conquistó nuestros corazones gracias a su adicción y una curva de progresión muy interesante basada en los fans que conseguíamos en las carreras. Los power-ups que encontrábamos eran muy parecidos a los de la serie Wipeout, que nos permitían empujar a nuestro rival, crear una onda, acelerar con un turbo o atacar directamente a nuestros rivales. Y disponía de un online que pocos disfrutaron en su momento. Lo bueno, que todavía estás a tiempo de hacerlo, si encuentras a alguien en línea. La serie Valkyrie Profile es una reverenciada saga de rol que con su primer lanzamiento en Playstation cautivó al público hasta convertirse en una serie de culto. Aquí en España no la oleríamos hasta el lanzamiento de Valkyrie Profile Lenneth. La adaptación de PSP que nos dejó impresionados con su excelente apartado artístico en 2D y su planteamiento. En el juego teníamos que rescatar de la muerte a grandes guerreros, potenciarlos y decidir cuándo dejarlos ir para luchar la guerra celestial. Silmeria, sin embargo, sí llegó a nuestra Playstation 2 con un buen paso al 3D. Es cierto que la historia no es tan épica como la del primer título, pero posee un diseño artístico tan atractivo como el del original. Ahora que el mundo espera con impaciencia la llegada de Star Citizen, echamos la vista atrás y recordamos grandes joyas de la simulación espacial como Wing Commander. Sobre todo su tercera y cuarta entrega en la que veíamos a estrellas de la talla de Mark Hamill y Malcolm McDowell. Pero los aficionados al género también recordarán la subsaga Privateer, que compartía universo y que demostró la misma calidad que la serie principal con una propuesta muy original basada en el contrabando. Privateer 2, The Darkening, es recordada por su paso a las FMV y la dudosa interpretación de actores de renombre como Clive Owen o Christopher Walken. Es un lo amas o lo odias en toda regla. Cuando el mundo se volvía loco por el 3D, muchos de sus primeros juegos utilizaron una técnica que enamoraba. Fondos prerenderizados con personajes de tres dimensiones. Xenogears hizo todo lo contrario, apostando por escenarios 3D y personajes pixelados. Un juego valiente tanto en su forma como en su fondo, que contaba una historia que sus jugadores recuerdan con un cariño especial. Adaptando las corrientes filosóficas de Pnitze o Carl Gustav Jung, hasta el punto de estar en muchas listas de favoritos por encima de la saga Final Fantasy. No hay duda, aquí Squaresoft se lució y sentó las bases para las posteriores secuelas, no directas pero basadas en su mismo mundo, de Xeno Saga, Xeno Blade Chronicles y el inminente Xeno Blade Chronicle X. Un título inolvidable que sin embargo nunca cruzó nuestras fronteras, incluso en su versión digital en la PSN. ¿Un niño capaz de inventar una máquina interdimensional para rescatar a su perro de las garras de un terrible monstruo? Muy típico de los 90, sí. Pero Heart of Darkness conquistó nuestros corazones no solo con su intro, sino con un desarrollo plataformero muy espectacular. No era el juego más ágil de la época, claro, pero sus animaciones hablaban por sí solas, por no hablar de unos escenarios llenos de detalles y de peligros. Lo cierto es que Heart of Darkness se basaba mucho en el ensayo y el error para sortear todas las amenazas, pero teniendo vidas infinitas no había mucho problema. Un gran heredero de Another World de las manos de su mismo creador, Eric Shaggy. Aquí tenemos el espíritu de Clover en estado puro. Si no te acuerdas de este estudio de Capcom formado por eminentes figuras como Hideki Kamiya, Atsushi Inaba o Shinji Mikami, que querían hacer algo diferente, puede que recuerde sus juegos. O Kami, Beautiful Joe o este Godhan. Una verdadera locura que recoge el espíritu de los clásicos beat'em ups pasándolo al 3D de una manera... Original cuanto menos. Si coges el juego y lo despiezas por apartados, puede que no fuera gran cosa para la época. Pero en conjunto, Godhan ha ido recobrando el lugar que se merece en la historia de los videojuegos y sus creadores siguen deleitándonos ahora con joyas de igual valor lúdico, bajo el sello de calidad de Platinum Games. Pues ahí tenéis nuevos títulos más para la colección. Y sí, sabemos que hay muchos que faltan, pero ¿sabéis qué? Para eso está Twitter. Gritad muy fuerte sus nombres a arroba3dejuegos con el hashtag joyasocultas y los más votados pasarán al siguiente volumen. ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Suscríbete al canal!